El lunes de la onceava, semana del tiempo ordinario, en la evangelia según San Mateo, capítulo 5, versículo del 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, presentale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos ha dicho que Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino darle plenitud. Hemos escuchado el quinto caso y último que nos habla de la ley del talión o de la ley de la venganza. Jesús quiere hacer entender a sus seguidores un estilo de vida más perfecta y auténtico. Esta vez se trata de nuestra relación con quienes nos han ofendido. Jesús en la libreaventuranza nos ha invitado a luchar por la justicia, pero no debemos buscarla como expresión de la venganza, pues la venganza es una espiral de injusticia que no sabemos dónde va a parar. Jesús nos invita a pasar de la venganza al amor sin medida. La llamada ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, una ley que en su tiempo representaba un progreso, quería contener el castigo en sus justos límites y evitar que se tomara la justicia por su cuenta arbitrariamente. Había de castigar sólo en la medida en que se había faltado, tal como, de ahí viene el nombre de talión, de latín talis. Esta ley fue una liberación y un alivio para las gentes más oprimidas. En todo caso, aceptó la represión de la violencia con la misma violencia. Pero Jesús va más allá, no quiere que se devuelva mal por mal. Es decir, hay que disponerse a renunciar a la propia dignidad, la bofetada. Renuncia a la propiedad, dar la capa. Y a la defensa, dar con creces. Se trata no sólo de no te vengues de quien te humilla, te pide lo tuyo o se aproveche de ti, sino que seas generoso con él. Jesús no sólo invita a refrenar la agresividad, sino que invita a soportar la agresividad por violento. Como cristianos, sigamos luchando donde haya injusticias para que nosotros y nuestros hermanos vivamos los valores del reino de Dios, la justicia y la paz, el amor, la solidaridad. Estoy dispuesto a devolver bien por mal, a prestar mis cosas al que me parece que no me la devolverá. Soy una persona de paz, de reconciliación. Dios te ha llamado por tu bautismo a ser artífice de paz. Respóndele con generosidad y con amor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.